¿Qué es la que hay corrido? Por aquí It's Wild y esto son 10 cosas que no sabías de mi disco 110 para God Nation. Mi álbum se llama 110 básicamente porque este es el número del apartamento donde yo me crié y donde pasé probablemente los momentos más difíciles durante mi crecimiento. Mi álbum 110 tiene 10 temas. Inicialmente iban a ser 9 pero surgió una oportunidad bien grande y decidimos y sentimos de parte de Dios que hacía falta un último tema así que ahora son 10 temas en 110. El disco tiene básicamente 4 featurings. Una de las exclusivas que les quiero contar ahora mismo es que Joe Lee va a estar en el disco. Y la otra no la voy a shotear completamente y es que tenemos una colaboración con un artista americano. Estamos bien pompiados con eso. Y la producción de 110 básicamente fue el tío rico, Rich John Cole, mi hermano. De verdad que nos disfrutamos muchísimo la producción del disco. Ha sido una travesía básicamente de casi dos años metiéndola al disco y de verdad que no decepciona el Rich John Cole. Básicamente mi disco lo que cuenta es mi historia. El disco es un recuento de mi testimonio y de diferentes cosas que estuvieron pasando en mi niñez. Procesos de abuso, bullying y un sinnúmero de cosas que me llevaron a una crisis de identidad donde tuve que encontrarme directamente con Dios. Todos los temas del disco me gustan, pero si tuviera que escoger dos sería Holy y Libre. ¿Por qué? Holy porque es un tema que hice como uno de los artistas que literalmente me inspiró desde pequeño a crear música. Y Libre porque simplemente fue el tema número 10 que fue el que añadimos extra y definitivamente es el más diferente y probablemente el mejor cierre que pude haber tenido para el disco. Me ha pasado muchas veces que me han juzgado por el estilo, por el look de los tatuajes, la ropa que me pongo. Pero si hay algo que me encanta decirle a la gente es que mira, los tatuajes no definen quién yo soy, sino lo que ya Dios dijo de mí desde mi nacimiento. La realidad es que si Dios viene y me quiere quitar los tatuajes hoy, pues mira, que me los quite porque yo sigo siendo el mismo. Bueno, ¿quién dijo que yo cambié de ser rockero? O sea, yo, esa es mi raíz. O sea, yo sigo siendo rockero hasta el último día de mi vida. Pero yo diría que me considero como un rockaco. Joe Lee me puede decir de eso también, que es uno de los de mi team. Yo me crié en una casa donde estaba bien dividido el género musical. Por un lado, mi mamá es súper rockera. Y del lado de mi papá, pues mi papá era rapero. En verdad creo que me crié con lo mejor de los dos mundos y por eso estamos haciendo música cool. Tengo dos artistas que me inspiraron para hacer música. Uno de ellos es secular, que es Post Malone. Me gusta muchísimo su flow. Me gusta que es un tipo que es un artista completo. No simplemente hace música urbana, sino que puede coquetear con diferentes géneros. Y otro que me encanta es Andy Minio. Un artista gringo, que me encanta, cristiano. Un tremendo MC, tremendo rapero. Y pues, hermano, crecí con ambos. Esos son los dos que me inspiraron. Como artista me gustaría no solamente hacer música en español, sino que también me gustaría poder colaborar con más artistas americanos. Y me gustaría poder tener eventos fuera de Puerto Rico, no simplemente aquí. Ahora bien, como ministro, para mí es demasiado importante hablar de la salud mental y normalizar estos temas. Porque creo que hoy día hay mucha basofia por ahí en el mundo y yo creo que es importante que podamos hablar la verdad y la necesidad que hay con la salud mental y con estos temas. Así que, por lo menos yo, Whitey, no voy a parar de hablar de estos temas. Creo que es muy necesario y todos los padecemos. Esto fue It's Whitey y 10 cosas que no sabías de mi disco 110 para God Nation. Fufé, cógelo.